No queremos más el robo inmobiliario, el robo inmobiliario. Que la vivienda social como derecho llegue a quienes lo necesitan. Como comunidad que no destruyan los barrios como ha pasado en otras comunas. Son 300 departamentos los que van a llegar ahí. Estamos en contra de eso. Se aburrieron y alzaron la voz. Vecinos de la cisterna en su mayoría de la tercera edad están en pie de guerra contra una inmobiliaria por polémica construcción de edificios en el sector. Tienen vecinos al lado que están postrados en cama. El ruido empieza a las 7 de la mañana, termina a las 8, 10 de la noche. Empiezan a trabajar temprano en la mañana. Se simbra toda la casa por el movimiento de la reto. Todo esto y más a continuación en la siguiente nota. Han sido días agitados en el sector de Plaza Miguel de Cervantes, ubicada en la comuna de la cisterna. Era una villa tranquila hasta que las construcciones de dos torres de 12 pisos cada una impulsada por la inmobiliaria maestra llegó a desordenar todo según los vecinos. Quieres claramente se oponen rotundamente a esto. Nosotros no estamos en contra de las edificaciones, estamos en contra de las cosas ilegales que está haciendo la inmobiliaria maestra. Nosotros ya como vecinos presentamos con gente experta. Y claro, no están de acuerdo con las formas llevadas a cabo para impulsar este proyecto. Para ellos de Fremtón, estas no son viviendas sociales. Lo que pasa es que esta constructora está haciendo, el proyecto lo hizo como vivienda social. Entonces el tema es que al construir como vivienda social, ellos obtienen beneficios del gobierno como subsidios. Ya tienen, pagan menos impuestos y pagan menos permisos de edificación. Lo que pasa es que yo creo que ellos saben que esto ha sido absolutamente vulnerado, los derechos de los vecinos. Y ellos están usando este resquicio de vivienda social solamente para lucrar. Y eso es lo que nosotros nos queremos. A tal ha llegado el descontento de los vecinos que hace algunos días decidieron realizar una protesta en el frontis de la municipalidad Para exigir algún tipo de respuesta, el día a día se hace cada vez más pesado para ellos. Si usted viera ahora en la mañana, de hecho tienen vecinos al lado que están postrados en cama, el ruido empieza a las 7 de la mañana, termina a las 8, 10 de la noche, que hacen excavaciones. ¿Me entienden? Entonces si hicieran un edificio como ese, más bajo, y no molestaran tanto a la gente, sería otra cosa. Empiezan a trabajar temprano en la mañana, se simbra toda la casa por el movimiento del arresto, el movimiento de los camiones, la huya, tengo a los perros estresados, porque el ruido que siente lógicamente el perro tiende a defender la casa. Interrumpe la armonía del barrio, donde las casas, es un barrio tradicional que tiene solamente casas y algunos condominios pequeños, sociales, de hasta 5 pisos, y ahora esta mole que van a poner en nuestro barrio va a afectar también el tema del uso de calles, ¿verdad? Y con todos los vicios que traen estos ghettos verticales, así que estamos en contra. Ante esta problemática nos contactamos con la inmobiliaria aludida, para conocer su versión al respecto. Sin embargo, esta fue la respuesta. Puedo señalar que existe un procedimiento administrativo en proceso, razón por la cual no daremos entrevistas ni haremos declaraciones mientras esto no se resuelva. Tenemos en convencimiento de que hemos actuado bajo la norma urbanística vigente. Es allí donde radica nuestro entender la problemática, puesto que la inmobiliaria al aprovechar de mala forma este resquicio solicitando permisos de edificación bajo el concepto de condominio social cuando no lo son, busca claramente evadir la exigencia de estacionamiento. Puesto que estos proyectos no se diferencian en nada de cualquier otro proyecto o edificio construido en la comuna. Que se invalide el proyecto, primero, y que se construya en la misma línea porque nuestro sector está lleno de viviendas sociales. Se respete la altura de los 5 metros y se construya. Eso es lo que queremos. No estamos en contra de que lo deshagan. No, queremos la invalidación del proyecto de dos torres. Son 300 departamentos los que van a llegar ahí. Estamos en contra de eso. Pero aquí la polémica está desatada, ya que la mismísima municipalidad, a través de un comunicado, rechazó tajantemente la construcción de estos edificios, señalando lo siguiente. La municipalidad de La Cisterna se opone tajantemente a la construcción de este tipo de proyectos. Estamos en contra de la voracidad inmobiliaria que atenta contra la calidad de vida y barrios de la comuna. Se han tomado todas las medidas que están a nuestro alcance para evitar que el avance inmobiliario desmedido afecte la calidad de vida de los cisterninos y cisterninas. Vecinos que se oponen de frente a este proyecto. Una inmobiliaria que asegura estar bajo las normativas urbanísticas vigentes de una municipalidad que rechace este proyecto. Una polémica que al parecer está todavía bastante lejos de acabar en la comuna de La Cisterna. No queremos más el robo inmobiliario, que la vivienda social como derecho llegue a quienes lo necesitan. Los vecinos están molestos, sienten que se les han engañado, que este proyecto de vivienda social no está al Pablo y que además, desde que empezaron a hacer los primeros ejercicios de la construcción de esta tremenda torre de más de 300 departamentos, se ha alterado el modo de vida y el estilo de vida que tenían, que era una villa muy tranquila. Así es muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo veíamos en la nota. Los vecinos de acá de la villa San Romano y acá de la comuna de La Cisterna están viviendo una verdadera pesadilla. Vamos a hablar con todos los vecinos y estamos en una manifestación, estamos en una protesta, pero que es bastante particular porque está siendo protagonizada principalmente por adultos mayores. Esta villa es una villa muy tranquila. De hecho, a un par de cuadras hay tres casas de reposo. Es una villa de adultos mayores. Yo antes de hablar con todos los vecinos les quiero mostrar la energía que hay en este momento, en este lugar, porque los vecinos han salido con parcastas, con pitos, con mensajes para demostrar su malestar. Muchachos, sí, mire, yo me encuentro junto acá con la señora Mónica Quezada, que es una de las principales dirigentes acá de este sector. Es una construcción que comenzó en el mes de marzo y la verdad ha sido una pesadilla, como lo señalan los vecinos acá, porque, claro, el ruido comienza a las seis y media, siete de la mañana, camiones, tolvas, es ruido, una bulla que dura toda la jornada hasta las siete, ocho de la tarde y no ha dejado de vivir acá a los vecinos de la villa San Romano. Yo estoy junto a la señora Mónica Quezada, que ustedes se oponen, vecina, a este proyecto inmobiliario. Si nos puede contar de un comienzo, de un inicio, para que nos podamos contextualizar y que la gente en la casa sepa lo que ustedes están protestando en este lugar. Muy buenas tardes, ante todo, queremos agradecer que los medios lleguen a nuestros sectores, así que, ante todo, queremos agradecer la disposición que tiene la red y poder llegar a nuestros sectores, se agradece. Ante todo, quiero decir que yo soy secretaria de la Junta Vecinal Miguel de Cervantes, que es la que está a 50 metros de acá. Sí, efectivamente, esta es la tercera vez que estamos tratando de bajar este proyecto. Por primera vez se dio el permiso de autorización desde el municipio. La primera vez aludimos al tema, eran muchos más pisos, eran 23, y aludimos al tema del espacio aéreo. Estamos en línea con la facha acá. Después, por otro tema, también logramos bajarlo. Pero ahora, en el contexto de la pandemia, ellos metieron este proyecto. Primero que todo, quiero decir que los vecinos que estamos acá no estamos en contra de las edificaciones. Sabemos que por el estilo de vida y la modernidad se requiere. Estamos en contra del engaño inmobiliario y estamos en contra de la autoridad comunal que permite esto. ¿Por qué nos referimos que es un engaño inmobiliario? Porque ellos tienen autorización de construir condominios de viviendas sociales. Aquí en la comuna hay mucha necesidad. Y es más, aparecemos como la comuna que más construye viviendas sociales. Pero sin embargo, esas viviendas sociales se construyen para el lucro de las inmobiliarias como maestras. ¿Cómo es, señora Mónica? Para que la gente sepa, estos edificios son dos torres, ya de 12 pisos cada una. Acá al lado de esta construcción hay viviendas sociales específicamente. Y que claro, esas viviendas sociales son de 5 pisos. Pero esto es lo que ustedes señalan, que esto es un proyecto comercial. Comercial, exactamente. Nosotros incluso hemos hecho cotizaciones. Y es más, a la gente que hace cotizaciones no se les advierte que estaría como en condición de vivienda social. Por lo tanto, se están ofreciendo para la venta y para el arriendo. Eso no corresponde. Además que lo otro que a nosotros nos parece muy, muy inescrupuloso, también es el compromiso que hay de la autoridad comunal. A la autoridad se le ha invitado, se le ha dicho. Hoy día estaba invitada a venir acá. Nos dan la cara. Nosotros también estamos en una presentación que hicimos como Junta Vecinal frente a la inmobiliaria que hoy día no está dando respuesta. Pero frente a lo que nosotros estamos es contra el engaño inmobiliario. Si la vivienda social se construye como tal, debe llegar a la cantidad inmensa de vecinos que lo requieren. Muchachos, antes de ir con ustedes, señalarles que nosotros tomamos contacto con la municipalidad. Yo estoy hablando con las personas de comunicaciones de la municipalidad de La Cisterna. Y al parecer estamos viendo, estamos viendo que ellos puedan venir a este lugar para saber bien la demanda de los vecinos, lo que quieren y poder llegar a una solución. Es que, mira, mientras tanto, si la municipalidad decide si va o no a darle respuesta a los vecinos que están ahí manifestándose, lo que sí nos hizo llegar la municipalidad de La Cisterna fue un comunicado en donde dice que como municipalidad de La Cisterna se oponen tajantemente a la construcción de este tipo de proyectos. Estamos en contra de la abolicidad inmobiliaria que atenta contra la calidad de vida y barrios de la comuna. Además explica que a pesar de la enmienda número uno, con posterioridad a su aprobación, se constata solicitudes de permiso de fijación de proyectos de vivienda social en altura que van entre 10 y 15 pisos como el proyecto de maestra y a través de un resquicio legal logran que el proyecto sea catalogado como vivienda social. Si bien cumple la ordenanza general de urbanismo, es evidente que es un intersticio ya que no responden a los objetivos de este tipo de vivienda, la vivienda social del interés público, burlando la normativa existente. Claudio, por favor, ilumínanos porque estamos acá, explícale a la señora Mónica que estamos acá precisamente con nuestro abogado porque la municipalidad tiene que autorizar, la municipalidad, este proyecto lo autorizó como vivienda social, posteriormente no es una vivienda social. ¿Qué fue lo que pasó acá? Sí, chiquillos, lo que pasa es que la dirección de obras de la municipalidad de La Cisterna, lo que está siendo un poquito aquí medio complicado de entender. En primer término del año 2017 se dieron cuenta que supuestamente los edificios los estaban devorando, estaban devorando la comuna, ¿y qué es lo que hicieron? Hicieron una enmienda al plano regulador, o sea, modificaron el plano regulador para evitar que se les metieran tantos edificios encima. ¿Cómo lo hicieron? Exigieron una cantidad específica de estacionamientos por número de departamentos, entonces las inmobiliarias se dieron cuenta que era poco atractivo construir en esa zona porque el plano regular estaba exigiendo mucho estacionamiento versus departamentos. Pero las inmobiliarias, como son más vivarachas y tienen abogados mejores que hacen las regulaciones del plano regulador, dijeron, ¿sabes qué? Y si mejor lo hacemos como viviendas sociales todo este tema y lo pasamos como sea, no nos van a exigir los de estacionamiento y por lo tanto vamos a poder igual construir. Es un engaño. O sea, es un subterfugio, porque en definitiva lo que dijeron, ah, esto está prohibido para comercial, pero no para vivienda social. Presentemos el proyecto como vivienda social. Y para hacer vivienda social solamente se requiera que el avalúo fiscal del inmueble no exceda las 400 UTM. Y en caso de condominio un 30% más, o sea, estamos hablando de 500 y tantas UTM. Si tú estás dentro de ese margen, la ley entiende que estás construyendo viviendas sociales y por lo tanto se presenta el proyecto de esta manera y eventualmente la dirección debe decir, oh, miren, no nos dimos cuenta que esto sí se podía hacer, así que tenemos que darle el permiso de obra y que puedan construir este famoso edificio. Ahora, si ustedes me preguntan, la verdad de la vilanesa, estas vistas gordas, estas cosas que no prevé en el plano regulado de la dirección de obra, son bien a dudas, ¿qué querés que te diga? Pero entonces no son viviendas sociales. No, son viviendas sociales en el proyecto. Son presentados como un proyecto de vivienda social porque la calidad constructiva te permite establecer que el avalúo fiscal de su inmueble no va a exceder las 500 y tantas UTM. Sí, pero después, ¿esta inmobiliaria los va a vender? ¿los puede arrendar? No, ¿los tiene que ver? ¿los puede vender y todo? Si lo único que te exige la ley para calificar los debiendas sociales es que no exceda de tal cuantía el avalúo fiscal. Por lo tanto, súper fácil. Ustedes me preguntan entonces, ¿cómo el plano regulador y la dirección de obra no previno esta situación? No, me está ahí. Si lo tenían clarito, como... Y de hecho, no me extrañaría que la misma dirección de obra haya dejado esta puerta abierta para que se pueda seguir desarrollándose. Por un lado, le dicen a los vecinos, no, yo los protejo, yo los cuido. Yo les modifiqué el plano regulador para protegerlos para que no construyan estos mismos proyectos. Pero por el lado, les dejó la puertita abierta para que se les metan todas las inmobiliarias con estos proyectos sociales. Pero con esto que la Municipalidad de la Sistenda se opone tajantemente a la construcción de este tipo de proyectos. ¿Tienen alguna facultad ahora, porque ya empezaron a construir desde marzo hasta la fecha, ¿tienen alguna facultad ahora en la Municipalidad para paralizar las obras? Pero por supuesto, Julita, la Municipalidad puede paralizar todo, puede modificar todo. Si lo que pasa es que aquí, la verdad de la milanesa es que si se mete tribunales, o sea, si la inmobiliaria recurre a tribunales, tribunales podría obligar a la Municipalidad a conseguir los permisos de instalación. Lo hemos visto en Recoleta. Pero que pasemos por tribunales primero, o sea, primero demanda, o sea, yo me pongo como Municipalidad, te paralizo, y luego que tribunales me ordenan a mí restituirte todo. Porque en definitiva aquí me parece muy como, ah, tenías toda la razón, permiso, no te lo puedo prohibir, adelante, construye, bienvenido a la comuna. Es un poquito como jugar, en definitiva. Lo hemos visto en otras comunes, como te decía en Recoleta, con este megaproyecto, que hay una torre que sí recibieron, otra no, que está ahí paralizada, ¿te acuerdas? Hace bastante tiempo. Pablo, aparentemente los vecinos no ven solución y se sienten bien desamparados frente a este tema. Sí, yo les quiero mostrar el ambiente que se vive en este momento. Nosotros estamos en el frontis, estamos afuera de esta polémica construcción y a mí me llama profundamente la atención esto, porque se trata de una protesta, se trata de una manifestación que es protagonizada en su mayoría por adultos mayores. O sea, los adultos mayores salieron de sus casas hoy día después de almuerzo y están acá manifestándose con pancartas, con picos, están acá con megáfonos también. ¿Pablo? ¿Quieren algún tipo de respuesta? ¿Quieren algún tipo de solución, muchachos? Miren, de hecho, yo hablé con la señora Mónica. Dígame, dígame. Sí, bueno, yo la verdad que es un tema que sean adultos mayores, pero para mí no es lo principal. O sea, uno empatiza con los adultos mayores, ellos resguardan y son celosos de su espacio, merecen, por supuesto, también que se les socialicen los proyectos. Pero yo creo que hoy día la realidad inmobiliaria en Chile ha sido tremendamente agresiva en su crecimiento, ha desestimado, ha sido indolente también con la ciudad en sí misma y es cosa de recorrer partes de Estación Central, algunas zonas de Santiago Centro, donde la verdad es que el diseño urbano lo menos que tiene es ser amable con el ciudadano. Y eso no tiene que ver necesariamente con los adultos mayores, sino que con los ciudadanos en general. Uno ve los guetos verticales, cómo las direcciones de obra de los municipios han autorizado estos proyectos que han sido tremendamente injustos para la ciudad, para quienes viven alrededor y para quienes compran e invierten también en esos edificios. Porque el valor que tienen edificios donde los departamentos tienen una dimensión de 30, de 35 metros cuadrados, la verdad es que dista mucho de lo que uno esperaría de una vivienda donde se pueda desarrollar una familia. Por eso que el punto aquí es que el alcalde responda por la decisión que toma la dirección de obras, porque evidentemente ni una constructora puede avanzar con un proyecto sin que la dirección de obras entregue los permisos y luego la recepción final que permite la entrega de las edificaciones a sus dueños. Yo apunto principalmente, muchachos, a la energía de las personas de los vecinos de acá de la vía que han salido, como yo les digo, con bastante energía para protestar, para manifestarse. Es paradójico porque, claro, ustedes ya lo estaban comentando y nosotros a lo largo del reporteo de esta nota no se llevó un comunicado por parte de la Municipalidad de La Cisterna y ellos se oponen, la Municipalidad de La Cisterna, señora Mónica, se oponen a la construcción, en teoría, en primera instancia, por lo que nos dijeron a nosotros a esta construcción. ¿Pero ustedes han tomado contacto con ellos? A ver, yo quiero ser muy clara. Nosotros con fecha 7 de septiembre ingresamos nuestra fundamentación de por qué solicitábamos la anulación. Después de haber venido desde marzo a la fecha hablando con la directora de obra, fuimos a una audiencia con el alcalde y exponiendo las razones, los motivos y todo. Entonces, que se oponga no basta que sea la lírica. Aquí necesitamos la acción. Yo me opongo, yo rechazo, si tengo la facultad legal para hacerlo. Por lo tanto, a mí me parece que es un doble discurso. Nosotros estamos, insisto, nosotros queremos que la vivienda social que aquí se construya, no estamos en contra de los trabajadores que están acá, pero sí queremos que se pare del engaño inmobiliario. Aquí se engaña, se dice que la cisterna tiene una cantidad impresionante de viviendas sociales, sin embargo, eso se entregan a las inmobiliarias para lucrar, solamente para lucrar, en contra de eso estamos. Y en relación a la enmienda que ustedes hablaban, correcto, el plano regulador tiene una enmienda, esa enmienda del 2018, donde por cada departamento, perdón, un estacionamiento por cada dos departamentos, entonces ellos agarran de eso, utilizan esta, digamos, enmienda que se hizo, por lo tanto, ellos economizan una cantidad impresionante de estacionamiento. Eso es un engaño, eso es un engaño. Señora Mónica, usted me comentaba que usted ha vivido una verdadera pesadilla desde que comenzaron estas construcciones, y yo, muchachos, les quiero mostrar, les quiero reflejar una situación bastante, bastante particular que ha vivido don Rubén, que él vive al lado, al lado de la construcción, es vecino de la construcción. Tengo entendido que van a hacer lectura del correo del inmobiliario, que nos llegó, y después hablamos con don Rubén para seguir arreparcando esta situación, muchachos. Así es, Pablo, nos llegó un correo, le preguntamos a la inmobiliaria, porque a nosotros siempre nos gusta tener todas las versiones de un caso, y nos contesta, precisamente, la inmobiliaria maestra, dice que en relación a la solicitud de vocería por este tema, pueden señalar que existe un procedimiento administrativo, un proceso, razón por la cual no van a dar entrevistas ni hacen declaraciones mientras esto no se resuelva, que tienen además el convencimiento de que han actuado apegados a la norma urbanística vigente.